A la izquierda, eso, venga, eso, izquierda, pausa y cintura, pausa y cintura, eh, izquierda, izquierda, pausa y cintura. ¿Cómo está? Muévete, muévete, caminá, muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Sí, sí. ¿Tanquilo? Sí, sí, todo. Está hermoso, no sabe, ya están televisando. Escuchame, terminamos acá, nos vamos al restaurante, organizé una fiesta todo culo. Vamos, campeón, eh. Vamos, vamos, cuídamelo, eh. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Cinco, seis, siete, ocho, nueve, ocho. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, misiones!